No necesito, que difícil mi destino, dos mujeres y un camino Cumbia, cumbia sabrosa, cumbia retro, cumbia pa' bailar, chicharra pa' cantar Llegó la chicha en jura, aquí llegó la chicha en foto, de fiura, de la selva De aquí me voy a las arenas de ventanilla, dos mujeres y un camino Y me dio un poco al destino, ya la amor la quiero tanto como el mundo necesito Que difícil mi destino, dos mujeres y un camino Amar a uno fatalina, amar a dos sin gasolina, amar a tres comodina y amar a cuatro felicidad Y una buena cena Y como lo hace Autenticidad Originalidad No a la fotocopia Claridad No oscuridad Tampoco la oscuridad por favor No hagas sobra a su imagen burro Quítate su delante Chupa rapida Pasaron tantos años con la motora de cantango Así es señor Así es señor Y gracias a Beto Espinoza Sin duda cadera Ey, 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 ey Ese agachino por allá Mira como baila esa solterita papá La gente de Cerro de Cosco Los cerroños, las mamiles rojas como van Y ahora Y ahora Y el otro cumpleaños Él es Me ha dado un papel sucio Para Alfredo Es el otro más hijo de parte de Viorella Nelly Anderson ¡Feliz cumpleaños! ¡Alfredo! 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 ¡Feliz cumpleaños! 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 La agenda cerro de Pascual ¡Hasta! Con sabor La sopa Buena onda Willy, elimina ese camarón No sufro el corazoncito Si te dicen que no No llores cariño a mi Si te faltas mi amor Dile adiós del cielo Que nos haga volver Regresaremos pronto Te lo juro por Dios ¿Cuántas veces chiquitas Habré llorado yo? ¿Y cuántas veces platitas Habré sufrido yo? Solo por quererte Vida de mi vida Solo por amarte Vida de mi vida Por eso que no te quieren en tu casa Cerro de Pascual Cerro de Pascual Tierra de Marchos Y no de muchos Santana de Tuzzi Tierra de Caminantes Guayay Y sus Silabela de piedras Yo iba más para el fondo Acá hay elefantes Búfanos Tigris León ¿Te acuerdas cuando llegó el rayo de tu celular? En el colegio nos hicimos a Cholita En los lunares de mis ojos ha crecido Cuando tuviste chiquilla me quería Ahora que eres grandecita me desprecian No es posible que te alejes de mi lado A pesar que nos amamos con locura Llegó el otro negro Las estrellas y la luna son testigos ¿Qué pasa hoy el negro? Son testigos de nuestro amor verdadero Igualito los dos Parecen gemelos Tal palo tal hacía Ellos se juntan solo No necesitan que Dios les junte No ¡Súper rápido! Y ahora Eran dos hermanos Que a mí me querían Y las dos serían Corazón sincero Hasta por mi suelo Yo soy bien querido Será porque también A ella la quiero Y dentro de mi pecho Tengo dos labales Una rosadita Y otra moradita Y la rosadita Es mi cuñadita Y la moradita Es mi enamorada Ella es ella Ahora era el señor de los cielos El señor del diamante moreno Patrón del mal Fuiste a marcar la mala suerte Que te espera Negro Tu vecino burro Ay culebrita Culebrita Venenosa Ay culebrita Culebrita Venenosa Venenosa Tú venenosa A mí me hace Que te olvide Tú venenosa A mí me hace Que me alegre Se olvidó de la consola Ay culebrita Culebrita Venenosa Pide tu cerveza señor Ay culebrita Culebrita Venenosa Tú venenosa A mí me hace Que te olvide Tú venenosa A mí me hace Que me alegre Ahora viene la bandurria Chupas arriba Chupas arriba Los cerrellos Día La familia Rojas Córdoba ¿Dónde está la familia Rojas Córdoba? Ahora ¿Qué contigo?